Merecen estar en esta elección y una vez más le van a demostrar al señor Rafael Cardoso por qué los mejores están en los guerreros. Yo domino a Saíl Palau por los hombres y a Alejandra Baleborrea por la punta. Este lunes, el tribunal revelará quiénes son los combatientes. Ahora yo daré los nombres quienes los acompañarán y se enfrentarán a la señorita Alejandra y al señor Saíl Palau. Y esta vez, el circuito será totalmente distinto. ¿Quiénes se coronarán como los mejores competidores? Gran Final 2020